Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una receta muy fácil y muy rica. Quiero a ver si alguien de ustedes conoce estos chiles. Son los famosos chiles bolita. Miren, vamos a ocupar un vinagre de piña. Este vinagre de piña es muy fácil de hacer. Nomás se ocupan las cáscaras de piña muy bien lavadas. Se le agrega un poco de piloncillo y se deja añejar de 8 a 15 días. Miren, ¿cuáles son los ingredientes que le vamos a poner para nuestro vinagre? Vamos a empezar agregándole bastante sal y luego le vamos a agregar un puño de orégano. Orégano seco y vamos a miniarle un poquito y vamos a dejar que se disuelva la sal. Sí, tiene que llevar bastante sal. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso vamos a lavar bien los chiles y vamos a empezarlos a picar con un tenedor para que agarren el saborcito por dentro. Miren, mi niña nos va a ayudar a irlas picando. Los va a usar un tenedorcito. Lo de ella los va a ir picando y los va a ir echando a un barrilito. Mientras mi esposa también pica cebolla. ¿Vamos a hacer rebanadas de cebolla? Miren. Hay que estarle agregando chiles y cebolla. Le vamos a revolver. Miren. Así nos va a ir quedando. Miren amigos, ya como vamos de aventajados. Coméntenos si alguna vez los han probado. Estos chiles quedan muy ricos. Yo pienso que aproximadamente en unos 8 o 15 días ya van a estar listos. Estos chiles están riquísimos. Una vez que los prueben, van a saber de lo que hablamos. El vinagre queda riquísimo también, ya que queda bien curtidito con el orégano. Miren. Se pueden acompañar con cualquier comida y quedan muy ricos. Miren amigos, pues ya vamos a terminar. Ahorita le vamos a agregar lo que es el vinagre. Ya se disolvió la sal. Y vamos a agregarse. Nos quedó justo apenas. Y en llenito, miren. Aquí échale con cuidado. Con cuidado porque se tira. Miren, pues vamos a acabar de rellenarlo. Y ya nada más se tapa y se deja que se fermenten los chiles. Bien, rico. Vamos a sellarlos ya para que queden bien. Miren amigos, pues así nos quedó nuestro botecito bien lleno. Y pues espero les haya gustado nuestra receta. Yo sé que si la hacen, les va a encantar. Quedan muy ricos. Ya nada más es cuestión de esperar unos 8 o 15 días. Y ponerlo en un lugar fresco. Y van a quedar bien sabrosos. Ojalá les gusten nuestros videos. Si se les gustan, suscríbanse, denle like. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.